¿Qué tal? ¿Podríamos tomar declaraciones? No, mi amor, luego... ¿Ya? ¿Para la salida? No, no, si, ¿para qué? Si mis declaraciones corresponden ante la Fiscalía y esto es el 6 de julio, ¿ya? Exacto, ¿usted sigue manteniendo sus declaraciones? Exactamente Respecto a todo el proceso, ¿tiene algo nuevo que decir? ¿Qué es lo que espera, por ejemplo, de la justicia ahora en esta formalización que se llene? Que analice las pruebas Que vea dónde están los dineros de Itacula ¿Qué le puede decir a los funcionarios que están en paro, que dicen que en realidad los han perjudicado? Es un tema de ellos, que trabajen por Itacula, porque siempre es importante ¿El ex alcalde está preparado para la formalización? Sí, claro, absolutamente Lo estoy esperando hace dos años ¿Qué piensa de los que piden prisión preventiva para usted? Bueno, están en su derecho, ellos pueden pedirlo, pueden pensarlo, pero el que resuelve es el juego